Paz y bien, hermanos. Jesús, Señor, aumentanos la fe. Homilía para el domingo 27 del tiempo ordinario en el ciclo C, escuchando el Evangelio de San Lucas. Estamos hoy en el capítulo 17. En los versículos 5 al 10. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe, como un granito de mostaza, diríais a esta morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecerí. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida, ven y ponte a la mesa? No le diréis más bien, prepárame de cenar, piñete, sírveme mientras como y bebo, y después comerás, deberás tú. ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decir, somos unos siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor Hermanos, la sección del Evangelio, según San Lucas, que acabamos de escuchar, es muy breve, solo seis versículos. Y en estos pocos versículos se nos habla de dos cosas diferentes. Una suplica a Jesús, el Señor, aumentanos la fe. No se le pide a Jesús que dé una lección sobre la fe, no. Pero se pide una gracia como a Señor, como a aquel a quien estamos venerando en el culto cristiano. Aumentanos la fe. Los otros cuatro versículos son una enseñanza de Jesús acerca de cómo debemos servir a Dios, que es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, con sencillez, con humildad, con reverencia, con confianza. Diciendo, somos unos pobres siervos, no hemos hecho nada de más, hemos hecho lo que teníamos que hacer, gracias. Nos vamos a detener y vamos a concentrar nuestro pensamiento en los dos primeros versículos. En este asunto de la fe. La vida cristiana es una vida basada en la fe. Cuanto más grande es nuestra fe, más vigorosa es nuestra vida. Y ponemos en nuestros labios la súplica que hacen los apóstoles al Señor. Aumentanos la fe. Ahora bien, hermanos, ¿qué es más importante? ¿La fe o el amor? ¿Qué es lo primero? ¿Es la fe que produce el amor o es el amor que produce la fe? Aquí, en esta vida de peregrinación, no puede haber fe sin amor, ni amor sin fe. Estamos hablando de la relación del ser humano con Dios, que es nuestro Padre. Cuando haya pasado esta vida, habrá pasado la fe y entonces quedará solo el amor. Pero mientras tanto, la fe y el amor van absolutamente juntas con una unión indisoluble. Pues de esto hablamos. Para destacar este tema de la fe, se ha tomado como primera lectura un pasaje de Habacuc, que es un pasaje muy célebre porque lo ha empleado San Pablo para expresar en síntesis lo que es la fe. La fe es la pura vida del cristiano. Escuchen, hermanos, el texto del profeta Habacuc. Oráculo que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? ¿Te gritaré violencia sin que me salves? ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia y surgen disputas y se alzan contiendas? Me respondió el Señor. Escribe la visión y grábala en tablillas. Que se lea de corrido. Pues la visión tiene un plazo. Pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Esta es la frase que ha tomado San Pablo. San Pablo nos ha hablado de la fe y de la justificación por la fe especialmente en dos cartas. En la carta a los gálatos, gálatas y en la carta a los romanos. Y San Pablo hablando a los romanos les dice esta frase. no me avergüenzo del evangelio que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Primero del judío y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios, decir, la santidad de Dios, de fe, en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El año que viene, 2017, nuestros hermanos protestantes celebran un acontecimiento de primerísima categoría, los 500 años del comienzo de la reforma con la actividad, la inteligencia de Martín Lutero. y nosotros le pedimos al Señor que esta celebración de parte de ellos sea muy hermosa y que la celebremos ellos y nos unamos con la oración también nosotros buscando no nuestro prestigio ni el prestigio de ellos, sino dándonos el perdón nosotros a ellos, ellos a nosotros y pidiendo que esta efemérides sea para unirnos más en el camino de la justificación y de la fe. Para San Pablo la fe es adherirse a Cristo muerto y resucitado y eso es el centro de la teología como respuesta a la palabra de Dios y por ahí debemos avanzar. El que hoy veneramos como San Juan Pablo II en diciembre del año 1999 recibió en un acto importantísimo al presidente de la Federación Mundial Luterana con la delegación correspondiente y en aquella ocasión les decía un fruto particular del diálogo teológico teológico se produjo hace unas semanas está hablando del mes de octubre de ese año en Augsburgo donde se firmó la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación por la fe un tema un tema que durante siglos ha sido una especie de símbolo de separación entre católicos y protestantes vemos gracias a Dios que nos ha concedido poner una piedra miliar en el arduo camino del restablecimiento de la unidad plena de los cristianos hermanos soy consciente que estas cosas estos documentos no son propiamente el tema de una homilía sino de una clase de teología aquí tenemos esta declaración de las dos partes teólogos protestantes y teólogos católicos con absoluta lealtad han llegado a firmar un documento de 44 puntos diciendo pues en nuestra mutua comprensión hemos llegado hasta aquí y la unidad de nuestro pensamiento escuchando la palabra de Dios es altísima altísima es verdad que todavía faltan de aclarar algunos puntos entre protestantes y católicos pero en las personas que de verdad toman el evangelio con pasión y estudiándolo con competencia se ve que lo que nos une es muchísimo 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 más que lo que nos sepan así pues hermanos ¿qué es la fe? para los profetas la fe es aceptar a Dios como el único Señor de la historia ante el cual desaparecen todos los ídolos y todas las injusticias aceptar a ese Dios de amor y de ternura que se nos ha manifestado desde el principio de la historia de la salvación de la relación de Dios con los hombres es un Dios que está presente en nuestra vida y dice los textos sagrados y hay muchos textos que podemos sacar no es Asiria no es Egipto que eran las potencias de entonces las que nos pueden dar la salvación y la esperanza no el único que nos puede salvar es Dios porque Él es nuestro Padre y Él se interesa por nosotros para San Pablo la fe es esto mismo con una particularidad que ahora la acción de Dios podemos verla ya en Jesucristo en Jesús de Nazaret hijo de María e hijo de Dios ahí está el centro de la actuación de Dios ahí está nuestra fe Señor aumentanos nuestra fe hermanos que quiere decir hoy para nosotros para mí en concreto Señor aumenta mi fe les estoy hablando en un contexto donde pues hay mucha superstición hay casas de esoterismo hay brujería echar cartas hacer limpias incluso invocar a la Santa Muerte como si la Santa Muerte existiera y como si fuera una santa o una divinidad todo esto hermanos no favorece para nada la fe todo esto y respeto a las personas que usan estas prácticas evidentemente todo esto es superstición todo esto es lo contrario a la fe el que de verdad cree en Dios en una relación de amor que Dios tiene conmigo y con nosotros debe alejarse de todo esto es verdad que hay gente muy sencillas incluso piadosas que al verse en un gran apuro pues han acudido a estas personas que echan cartas y aciertan el futuro y te dicen quién es tu enemigo no les vamos a decir que por haber hecho han cometido un pecado grave no pero no es ese el camino por eso nos aumenta la fe pero también ocurre hermanos lo contrario que hay personas piadosísimas a lo mejor de misa diaria que tienen unas prácticas que desde la conciencia de un sacerdote dice no no es así a veces cuántas misas encarnan pues todos los días del mes hasta el año por estas personas que lo han hecho con la mejor buena voluntad pero uno tiene que decir no que esto no es la fe que una misa vale lo mismo que cien y que mil que no es eso que cuantas más misas más almas sacamos del purgatorio hermanos estamos confundiendo la fe eso no es la fe pues bien Jesús nos dice en el evangelio cuando recéis no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho le van a conquistar a Dios no cuando recéis sed mis sencillos y simples decir Padre nuestro y entonces nos enseñan el Padre nuestro hermanos vamos a concluir con la petición de los apóstoles Señor aumentanos la fe guárdanos en la fe en la verdadera fe hasta el final de nuestra vida en una fe tan grande en ti que seamos capaces de pedir milagros cuando los necesitamos Jesús aumentanos la fe ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis!